No me había dado percatado de esto aquí abajo. Recorriendo la ciudad de Santa Clara me encontré con esta youtuber que... Hola amigos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Si es primera vez que me ves y no me conoces, me presento, mi nombre es Omar y hago videos de mi vida en Cuba. Y en el día de hoy me encuentro en la ciudad de Santa Clara y quisiera que me acompañaran en este recorrido. Así que vamos a ver qué nos espera aquí en esta visita y no se vayan que esto va a estar muy interesante. Si alguna vez has tenido la posibilidad de visitar la ciudad de Santa Clara, un punto obligatorio es el Parque Vidal, pues es ahí en donde se concentra la mayor actividad y entre sus múltiples monumentos se destaca la Fuente del Niño de la Boda Infortunada, la cual funciona desde el 15 de julio de 1927. Sin embargo, fue fabricada en Italia y es un digno homenaje a los niños que acompañaban a las tropas del ejército norteño en la guerra civil de los Estados Unidos. Estos marchaban tocando tambores, por lo que se les llamaba drummer boys, o sea, niños tamborileros, que al terminar las batallas llevaban agua a los heridos la mayoría de las veces en sus botines. Bueno, y ahora me encuentro en el centro cultural del Mejunge, considerado de los más importantes, por no decir el centro cultural más importante de Villa Clara. Aquí se realizan actividades culturales de todo tipo. Aquí vienen mayormente, bueno, pues los artistas de la trova, sobre todo, y también, bueno, innumerables actividades. Como ven aquí a mi espalda hay una exposición de arte. Este centro cultural surgió en los años 90, donde un grupo de amigos pues se reunían, según cuenta la historia su fundador Ramón Silverio, se reunían a realizar diversas actividades culturales en los años 90 y se preparaban pues unos cocimientos con una mezcla de hierbas, pero aquí más bien las plantas medicinales que se usan para los cocimientos, es la salvia, el tilo, quizás la hoja del limón, de la naranja, y hacían una especie de cocimiento con todo eso. Y a eso le llamaron Mejunge. Y nosotros aquí en Cuba le llamamos Mejunge precisamente a eso, a la mezcla de muchos ingredientes que en definitiva sale como resultado algo exótico, pues a eso le llamamos Mejunge. Y así surgió este centro recreativo cultural, el Mejunge. Recorriendo las ciudades de Santa Clara me encontré con esta youtuber que ustedes ven por acá. ¡Hola! Llamada Leia Orellana, así que por favor pásense por su canal que lleva el mismo nombre, Leia Orellana, y chequen todo su contenido que seguro que va a ser de su agrado. Además también les quiero presentar a esta joven y bella youtuber también de Santa Espíritu llamada Cristiane. ¡Hola! También lléguense por su canal que tiene un contenido muy interesante que también va a ser de su gusto y agrado. Continuando con mi recorrido por la ciudad de Santa Clara, visité un lugar que me recomendaron mucho, el Bar Café 934, dedicado a la temática de Harry Potter. En este sitio podrán degustar varias ofertas gastronómicas, entre las que se encuentran hamburguesas, sándwiches de jamón y queso, croquetas, pizzas, hot dogs, café, bebidas analcohólicas, así como diversas opciones de coctelería. En fin, hay para todos los gustos. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció este lugar. A mí me resultó muy interesante. La verdad no hubiera pensado que me iba a encontrar un lugar tan singular en la ciudad de Santa Clara y con la temática de una de mis sagas de películas favoritas. La ambientación del lugar me pareció fantástica y cuidada al mayor lujo de detalles, tanto así que incluso el sombrero seleccionador estaba presente, sin dudas es un lugar al que volvería. Bueno amigos, ahora me encuentro aquí en la Cafetería Coffee Perk, específicamente en la calle Gloria, frente a la estación de los bomberos. Por si algún día se encuentra por aquí y no tienen un lugar donde tomar una limonada, como me acabo de pedir una piña colada. Pueden llegarse por aquí, caballeros, a degustar de estas delicias. Y me llama la atención que este bar tiene la temática de la serie Americanas Friends, una serie muy querida por el público. Miren amigos, me pedí esta piña colada por un valor de 180 pesos cubano. Miren, y ahora la voy a probar, porque se ve deliciosa. No me había dado percatado de esto aquí abajo. Deliciosa esta piña colada, amigos. Así que ya saben, si algún día se llegan por la ciudad de Santa Clara, lléguense aquí a la Cafetería Coffee Perk, que no se me arrepentirán. Bueno, señores, nos encontramos ahora en una juguetería y miren ustedes qué juguetes más bonitos vemos por aquí. Podemos ver también los precios. Vamos a tener presentes las precios. la ciudad de santa clara bueno y ahora vamos a llegarnos aquí porque ya nos ha dado un poco de hambre caballero vamos a probar la especialidad de la casa que son las lasañas a ver qué tal venía con la idea de probar la lasaña que es especialidad de la casa pero nos pusimos tan fatal que no hay lasaña entonces me pedí unos tacos que los voy a estar probando por primera vez porque ustedes no lo crean nunca aprobado los tacos así que vamos a ver qué tal están estos tacos miren qué bonita la decoración del lugar caballero y seguimos de tan mala suerte que también se acabaron los tacos entonces lo que hice fue pedirme una pizza que me va a salir en 200 pesos y una ensalada fría que sale en 150 pesos así que nada estoy ansioso porque ya me llegué para mostrárselo a ustedes bueno señores llegó la ensalada fría miren qué delicioso se ve bueno señores por aquí me pedí este cheesecake que nunca lo he probado así que espero que me guste mucho porque se ve delicioso por aquí la compañera Cristiane se pidió un expreso ese condensado señores, primeras impresiones probando el cheesecake la verdad que me ha encantado bueno mi gente, ya salimos de la cafetería Chaplin la verdad que mis impresiones muy bueno y acogedor el lugar y sobre todo las ofertas a pesar de que estaban un poco caras, pero ese cheesecake estaba exquisito el cheesecake nunca lo había probado y estaba muy pero que muy rico amigos así que si ustedes vienen a la ciudad de Santa Clara yo les recomiendo que visiten estos lugares que hemos visitado Cris, déjame saber que te ha parecido tu visita aquí a la ciudad de Santa Clara bueno a mi me encanta tiene muchísima vida lugares donde ir, muchísimos y los precios no los vi tan mal quizás porque nunca he venido pero bueno los precios hay lugares que si son caros pero hay otros lugares que son más económicos que se puede ir por ejemplo a los lugares a los que hemos ido al al Coffee Peak no me acuerdo ahora bien el nombre pues ahí degustamos Coffee Peak exacto degustamos yo degusté una piña colada y tú que te habías pedido no ahí no me di nada porque estaba súper llena ah verdad porque hemos comido en todos los lugares que hemos pedido bueno caballeros ya saben la opinión de Cristiane y mía muy favorable para la ciudad de Santa Clara con muchas opciones sobre todo para la juventud o sea para nosotros así que ya saben lugares a visitar Coffee Peak en la calle Gloria en frente a la estación de bomberos la temática de Friends y que tiene la temática de Friends también la serie americana que tanto gusta también bueno el lugar que visitamos del cual venimos ahora es Chaplin la cafetería muy buena también a pesar de los precios ustedes saben pero muy buenos productos y muy buenas ofertas como ya les estuve mostrando ese Cheesecake exquisito señores ¿Cuál me crees? 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 Bueno ahora yo quiero que esta youtuber Leia Orellana me diga ¿Cuáles fueron sus impresiones de este viaje a Santa Clara? Magnífico Santa Clara Magnífico Sin palabras nada ninguna comparación ¿Esa no tiene comparación alguna? Calidad Precios Ofertas Cantidad de bares Restaurantes No, no, para qué Artesanías Sin palabras Me voy encantadísima de Santa Clara Recordarles que yo nunca había venido a Santa Clara Y me voy súper impresionada La verdad Súper impresionada ¿Cumplió tus expectativas? Totalmente La superó Bueno amigos De esta forma vamos llegando al final del video de hoy Déjame saber en los comentarios de todos los lugares que visitamos cuál fue tu favorito y cuál te impresionó más Sin dudas entre las cosas que más me llamaron la atención en la ciudad de Santa Clara resultan los bares temáticos además de ser una ciudad con muchas opciones culturales para la juventud Si te ha gustado este video no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise de todos los estrenos De igual forma no olvides tampoco dejar tu like comentar y compartir el video para que así llegue a más personas Nos vemos en la próxima y con nuevas sorpresas Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!